Oye niña, ya no llores más por él Que yo estoy aquí Oye niña linda, ven hacia mí Acerca tu mano, dame tu calor Dame tus besos, abre tu corazón Cuéntame tus sueños y tu ilusión De tus lindos ojos no dejes escapar Aquellas lágrimas que me hacen suspirar Él te ha dejado, ya no regresará Toma mi mano, volvamos a empezar Con amor, maravilla Él y sus mentiras llenaron de dolor Llenaron de tristeza tu lindo corazón Yo siempre te he amado, tú eres mi ilusión Eres la estrella que me da calor Él fue un tonto, no supo valorar Aquel amor que le pudiste dar Yo soy tu amigo y sabré esperar Cuando tu amor a mí me quieras dar Maravilla Yo soy tu amigo y sabré esperar Oh si Dios mío y sabré esperar Aguilar El Él y sus mentiras llenaron de dolor Llenaron de tristeza tu lindo corazón Yo siempre te he amado, tú eres mi ilusión Eres la estrella que me da calor Él fue un tonto, no supo valorar Aquel amor que le pudiste dar Yo soy tu amigo y sabré esperar Cuando tu amor a mí me quieras dar Y esto es tuyo, Cristian Ávila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!